Ah, güey, están en oferta los micrófonos. No mames. Chéngate a tu madre, Mike. Chéngate a tu madre, Mike. Bueno, pues el tema de hoy que queremos hablar, aunque la verdad no quería del todo, pero porque ya está muy politicado todo esto de la madre y el tema parece pura política, pero creo que es importante hablar de los resultados de las elecciones y más por las predicciones que teníamos en el anterior podcast que está a mitad de todo este pedo. Sí, pues ya estamos a 10 de noviembre y todavía hay como toda esta polémica de las elecciones que fueron fraude, que no, que fuera Trump, toda esta división, no solamente en Estados Unidos, sino que a mí también me ha tocado aquí en México que me critican por ser un chagre de Trump, pero no hay pedo. A ver, sí, como lo que es Sergio con AMLO, pero... Pues no más. Sí, nada más que AMLO, que AMLI bebé es de izquierda y Trump es de derecha, así que... Güey, pero sí viste que AMLO se estaba tirando, se estaba echando unos tiros por Trump. Sí, o sea... Que dijo, no, no hay que reconocer resultados hasta que se dé el último... Y todo se llama la mierda, AMLO, güey. No, que por qué... Fue ayer en la mañanera, ¿verdad? Que le preguntaron. Sí, sí, sí. El AMLO, güey. Me lo imaginé con el Trump. Los amigos son amigos ahora siempre, por siempre. Y es que, pues, ese era el... No digo que el objetivo, pero ese era el resultado deseado, que ganara Trump por toda la madre del petróleo, de esas cosas, por todo lo que ha dicho Biden y su agenda que traía de parar el fracking, parar toda esta... O sea, para empezar a reemplazar la energía de los combustibles fósiles por la energía verde, ¿no? La energía limpia. Yes. Y también, pues, los tratados de París, porque oficialmente... Fue en plena campaña que oficialmente Estados Unidos salió de los tratados. O sea, sí, ya. La verga, los autos eléctricos, güey. Viva la gasolina. Es curioso porque Elon Musk... Elon Musk está del lado de Trump, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Güey, es que... Es que a ese güey... O sea, cada quien busca su forma de hacer dinero, ¿no? Ese güey con Tesla se unió con una empresa, güey. Todas las marcas que son Dodge, Jeep, este... Ferrari. Se unieron legalmente con Tesla, güey. Para que así la valla de emisiones, güey, pasara por debajo de lo que exigen las reglas y no le cargaran de impuestos a Fiat Chrysler, que es un grupo. Entonces, a esos güeyes nomás les importa el dinero, güey. Güey, pues a una empresa obviamente le va a importar su dinero, obviamente. O sea, si a Tesla realmente le importara al planeta verde, la chingada o le hubiera dicho a Fiat Chrysler, ¿sabes qué, no? Chinga a tu madre. Nah, pues obviamente no le importa ser así totalmente. Sí, obviamente. Hace poquito me tocó leer en uno de esos ensayos de que desde hace un tiempo la misma UNESCO tiene como considerada el desarrollo sustentable más que como una necesidad, como un recurso, algo económico que vender. Y desde... Es algo que... Es una estrategia que han implantado desde hace un tiempo para... Porque es lo que más todo el sábado, porque se dieron cuenta de que si ponían reglas y asociaciones y todo eso, no, a la gente le valía. Y si después te decían a una empresa, oye, ¿sabes qué? Puedes generar dinero haciendo esto. Y como que, ah, güey, me interesa, me sirve. Y de ahí nacieron pues el montón de parques nacionales así y todo eso. Es como una expansión de esa idea que al fin lo que busca es cuidar el medio ambiente, el desarrollo, pero pues no... También la economía, güey. Es algo que nunca vas a poder deslindar. Sí, pero es como las celebridades que dicen hay que cuidar el medio ambiente, hay que hacer... Este... Hay que usar la energía limpia, pero andan en aviones privados y... Bueno, y se cuidan de dióxido de carbono en la atmósfera y eso pasa, ¿no? Es como los niños y tienen sus pinches bolsas, güey, hechas por niños esclavos. Sí, es como cuando Nike cuando Nike y Adidas dicen que son muy... que son abogados por los derechos humanos mientras tienen fábricas en China donde trabajan niños ahí, ¿no? O sea, no mames. Sí, pues obviamente es la marca, güey. Sí, la marca es ser políticamente correcto. El ambiente y sus recursos ya es un recurso más, güey. Es un recurso... Es una economía más de su discurso. El pinche mundo, güey, ha sobrevivido cinco extinciones masivas, unas bolsitas de plástico no le van a hacer nada. Nos vamos a extinguir nosotros si no lo cuidamos. Tampoco se trata, güey, de poner... Tampoco se trata de poner... Tampoco se trata de poner... Ah, pues a verga, güey. Voy a derramar cinco mil barriles de petróleo. O sea, la tierra... O sea, se va a recuperar... Todo nuestro es nosotros, güey. Entonces, si no nos queremos venir... Mira, mira, si de algo estoy... Estoy de acuerdo en que tenemos que cuidar las cosas. Porque ya... O sea, puedes decir como que... No, pues una bolsita de plástico no afecta así, pero un chingo, 7 mil millones de bolsitas ya empiezan a afectar. Me refiero que... Las personas dicen que lo hacen por el medio ambiente que la chingada que puede el mundo. O sea, el mundo no se va a acabar, los que nos vamos a acabar somos nosotros. No, pues... ¿Eso es más bonito o qué? No, no. O sea, tú no tienes que cuidarlo. Hay que cuidarlo, pero... Tranquilo. Me gustaría... Me gustaría tener un debate entre Greta Thunberg y Sergio. A ver, a ver quién ganaría. Yo creo, güey. Es que los dos se emputan. Así que... Estaría padre. No se calientan bien, machín. A ver, a ver. Deja invito a Greta Thunberg en Twitter, le mando un mensaje, un DM y... agarrotamos a que se conecte con Sergio. Sí, va a hablar inglés del pinche Sergio. Le voy a aportar su mano. Ah, neta. Sí es cierto. No sabe inglés. Puta madre. Yo desde hace... Ya había dicho de que Biden iba a ganar y que... Sí me convenció con todo lo que dijo de que parece... Era prácticamente imposible que ganara Trump. Sí, sí. Yo no me fui tan convencido, Juanmi. Al final. Es que... Lo que pasa es que yo no decía que Trump iba a ganar porque yo tenía miedo de que... Dicía, no mames. Por el COVID, por la... O sea, la prensa siempre ha estado opuesta a Trump. Eso desde siempre. Desde cuando fue la campaña del 2016. Pero después del COVID y de todas las muertes y Estados Unidos como todo dividido y con los movimientos de Black Lives Matter y las protestas y todo lo demás. O sea, yo sí la veía difícil como... O sea, nomás viendo el ambiente social ya lo veía difícil una victoria de Trump. Entonces, por eso no decía nada de quién va a ganar. Nada más hacía mi caso de... Porque yo creo que a veces juzgamos a... O sea, porque Trump no es buena gente. O sea, yo siempre lo he dicho, no es buena gente, ¿no? Tiene un chingo de efectos. Pero no... No, deja de eso. ¿Qué es? Siento que es muy diabolizado. O sea, es muy diabolizado Trump. Es como... Qué güey, para ser un presidente un portafocos y un ciego. Y lo mismo va a pasar con... En el 2024 con la siguiente elección con el siguiente candidato republicano. Lo mismo va a pasar. O sea, te fijas que los demócratas van a decir así como de... Sí, Trump era racista pero no era tanto como este güey. O Trump era malo pero no era tan malo como este güey. O sea, va a ser lo mismo, ¿no? Ahora sí van a estar... Con pinches peñanitos, güey. Sí, exactamente. Y es como usar a Bush en el 2006 que decían que era Hitler, ¿no? Decían, Bush es Hitler. Pero en el 2016 con Trump ya se no mames. O sea, Bush es un buen hombre y es honorable y la mamada. O sea, ves cómo cambian las cosas con cada... Obviamente cambia las cosas con cada campaña porque es como... Se llama guerra sucia. Exactamente. Decían que a la gente que tenía dos casas le iban a quitar una en la chingada. O sea, puras pendejas. Vamos a ser como... Sí, sí, o sea, en eso concuerdo que los medios deben ser muy, muy amarillistas independientes de quién sea el candidato. Estoy hablando de eso. Es su trabajo, ¿no? De ahí comen, pero también... Bueno, su chamba eso supone que es ser objetivos pero lo que pasa es que ha habido como reporterismo sensacionalista de... O sea, aquí estamos nosotros dando nuestras opiniones, güey, que yo no puedo. Ah, sí, sí, pero... O sea, nosotros no nos pagan por decir la verdad, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ir aquí porque es... Es nuestro libro al video, o sea, no... Estamos obligados a decir la verdad. Ok. Sí, buen punto, buen punto. Me creo. Me creo. Nada más, eh... Es girl sucia, pero si tú como votante dices, ah, pues yo voy a votar por Biden porque creo que es buena persona, esa es una mamada, o sea, si se supone que vas a votar por Biden, por sus políticas, no porque es buena persona, porque el güey es buena persona, o sea, es eso, ¿verdad? Es como decir, yo voy a votar en contra de Trump porque es mala persona. Es como los que decían, güey, yo voy a votar por Peña Nieto porque está guapo, o sea, haciendo que... Sí, es lo mismo, es lo mismo. No, la verdad es una mamada para la gente. Yo me acuerdo cuando... cuando entró este... cuando fue la asociación presidencial de Peña Nieto a... a AMLO, hace un comentario que decía, este... qué mal que se va Peña Nieto, nos dio muchos buenos memes, los españolemos, y yo, güey, no mames, o sea, siéntate... o sea, el vato se veía ya 30 y tones, tu pinche foto, y yo, güey, no mames, o sea, ¿por qué? Para menos... Ah, no, eso sí, güey, o sea, en 10 años, presidente va a ser, digo, este Peña va a ser un buen presidente, o sea. Sí, sí, va a cambiar todo. Es como cuando, no sé si se acuerdan del Ayotzinapa de los 43 desaparecidos, que, o sea, obviamente dices, no mames, qué mal pedo. Entonces ahí como Peña agarra como ese papel del diablo, de Satanás, y toda la prensa se le echa encima, pero llega AMLO y todo cambia. No, no, a ese güey, a Peña Nieto, ¿nunca se le echaron encima? Bueno, sí se le echaron encima. No, no, en la vida, diario lo cuidaron. Y pues también el güey era listo, pero la vida lo cuidó. También no salía en público, ¿no? O sea, no le tiran... Había años que no decían nada, en todo el picho año. Nada, nadie. Televisa, no le dicen de él. Recuerdo bien, Televisa no le tiraba tanta mierda a Peña como le tiran abiertamente a AMLO. O sea, eso es cierto. Eso sí es muy cierto. Así no lo cuidaban un chingo. Pero también no puedes decir güey que no le tiraban nada de mierda porque también... Ah, sí güey, pero luego los corrían. Es cierto. Ahí está la eristía, Se la metieron. Por ejemplo, si AMLO se aventara algo estilo Ayotzinapa, güey, no mames. Van y queman peche palacio nacional y los... Bueno, no podemos decir porque no lo ha hecho, ¿verdad? Pero... No güey, estoy seguro. Uy, qué bueno, qué bueno. O sea, que no lo hagan nadie. Y ya se lo quieren traer. Pero sí es que algo. Y es eso, ¿no? Si no ganas tu gallo, los siguientes seis años, o en el caso de Estados Unidos, los siguientes cuatro años, si estás como cerrado en tu idea de que hubiera ganado el otro güey, o sea, siempre vas a pasarte los cuatro años echándole mierda a la otra persona, en vez de reconocer las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. Se trata de ser objetivos, güey, porque al final... Es que si... Todos vivimos aquí en México y lo pasa... ¿Tira mierda por tirar o nomás besa patas por besar patas? O sea, y eso está malo. Está muy contoso. Está muy contoso. O sea, si aquí en México es ser objetivos porque al final queremos que todo nos vaya bien, o sea, ya todos estamos aquí en el país, o sea, ese es el chiste, ¿no? No irle a tu gallo ciegamente. Eso no tiene sentido. O sea, lo mismo pasa ya en Estados Unidos. También eso depende de los beneficios que quiera cada uno, ¿no? Como tener su plaza ahí. Ah, claro. Ahí obviamente que es algo que afecta muchísimo la despensa mexicana. Es que, güey... La verdad se ha hecho, güey, que se pueda manipular a alguien así. Siento que esa era... Independientemente de quién gana. La verdad era pandemia. Pandemia de penejos. Aquí está Sergio, güey, y mira nomás. Sí, güey, es que yo estaba diciendo que independientemente del presidente que gane, obviamente si hace una mala acción, pues sí, hay que juzgarlo, hay que... hay que llevarlo ante la justicia. Pero si ya ganó, güey, independientemente de por quién votaste tú, pues hay que apoyar a quien llega, ¿no? Total, no se puede que... no se puede que vaya a llegar otro presidente y se vaya a poner en su lugar. ¿Para qué quejarse durante seis años o cuatro en el caso de Estados Unidos si estábamos al presidente, güey? O sea, si todos apoyamos al presidente, o sea, obviamente, no ciegamente, juzgando cuando haga cosas mal y felicitándolo cuando haga cosas bien, independientemente del presidente que sea, va a hacer las cosas mejor, güey. Es que el pedo está en la gente, güey, porque la gente es la que tiene el odio, güey. Los medios simplemente le están dando, alimentando ese odio que tienen, güey. Si la gente no dijera, pues qué pendejo, pinche medio pendejo, ¿por qué te publicas algo así, culero? Vete a la mierda. Y desanalizara, pensara, esos pinches amarillistas, pinches medio pendejo. Las noticias dejarían de dar noticias amarillistas, güey. Ni cosas así. O sea, los medios lo hacen porque les da de comer, porque hay gente que se mete. Sí, obviamente. Están capitalizando tu odio, güey. O sea, pagas por odiar. Me gustó esa frase, capitaliza tu odio.